Buenas noches, bienvenidos a todos a una nueva edición de La Huella del Crimen, que por cierto, al igual que las noticias de la agenda política, pues nada, los sucesos no bajan tampoco en el mes de julio, al contrario, estamos pensando darle unas vueltas para hablarles de cómo influye el calor en la criminalidad en España. En España, imagínense si tenemos sucesos que contarles. Vamos a comenzar con la detención de un joven marroquí. Siguió a una muchacha, la siguió hasta el portal y allí la agredió sexualmente. Ha ocurrido en Málaga y bueno, lamentablemente esta noticia es una reiteración constante. Es el segundo episodio de idénticas características ocurrido en menos de un mes. Imagínense, protagonizado por jóvenes marroquíes con antecedentes policiales y además con turistas como víctimas del ataque. Y la Policía Nacional detiene a la pareja de la mujer que ha sido descubierta en una caravana. Bueno, ha sido descubierto su cadáver. Le hablábamos a todos ustedes, les hablábamos de esta noticia al inicio de la semana. En un primer momento, no sé si lo recuerdan, tras el hallazgo del cadáver de esta mujer en su caravana, se tomó declaración a su pareja y se descartó su vinculación con la muerte. Porque al parecer tenía una coartada, pero bueno, no es el caso y se lo vamos a contar detenidamente. Y detienen a un hombre en Valencia por pegar a su pareja y terminar violando a la hija de esta tremenda, una cosa realmente perversa. El suceso ha tenido lugar en la localidad de la comarca valenciana de La Huerta y el detenido es un hombre de 63 años. Golpea los robos en Barajas. Queremos alertarles. Ya saben que este programa tiene una profunda convicción de servicio público. Y bueno, imaginamos que estarán la gran mayoría de ustedes deambulando por los aeropuertos. Los tengan cuidado porque Barajas, además de ser un coladero tremendo de inmigrantes ilegales, diga lo que diga el ministro de Interior, el señor Marlaska, además, ojo con la noticia que les contamos, si pasan por los aeropuertos, especialmente el de Barajas, porque los robos son brutales. En el suceso, estos robos de Barajas han dejado, imagínense, 30 detenidos y 56 investigados expertos en aprovechar los descuidos de los pasajeros. Los objetos robados incluyen ordenadores, incluyen teléfonos, incluyen móviles y también incluyen tablets, videoconsolas, relojes y joyas. Y dos detenidos en Madrid por estafar 70.000 euros a tres ancianos. Nuevamente, tenemos que poner la mirada en la inseguridad que sufran nuestros mayores, no solamente en las residencias públicas y privadas, donde, en fin, ya hemos asistido a sucesos absolutamente lamentables, es decir, no solamente están inseguros en la cobertura pública, sino también en la privada. A veces pagan dinero a cuidadores que, lamentablemente, y como bien saben desde este programa, se lo contamos, les limpian las cuentas corrientes. En fin, gente enormemente desalmada. Los detenidos en esta ocasión accedieron a las cuentas bancarias en línea de las víctimas y realizaron compras fraudulentas y transferencias a cuentas propias hasta los 67.500 euros. Y murió un joven en Sevilla tras tirarse al río Guadalquivir. El cadáver fue rescatado por los bomberos del ayuntamiento sobre la una de la madrugada del pasado lunes. Les hablamos nuevamente de la estafa del amor, concretamente de un estafador del amor que se enfrenta a cuatro años de cárcel. Además, una noticia que daremos cumplida cuenta y además de primera mano porque uno de nuestros colaboradores hoy, Alberto Martín, el abogado Alberto Martín, lleva personalmente este caso. La verdad es que, si me permiten la expresión, el suceso es de Tomás Pan y Moja. Se llama el individuo Tomás, ese punto, tiene 41 años, es el presunto estafador del amor español, pero sus víctimas creían que era francés, que era empresario. Y que en lugar de llamarse Tomás, se llamaba Daniel Goudart, en un caso y en otro, porque tenía más de doble personalidad, Oliver Constant. En fin, tremenda, una influencer impide a su expareja ver a su hija. Todos saben que soy el padre, dice el padre de la criatura. Les hablo del caso de la influencer granadina María de Morales y su expareja, y presunto padre de su hija Jesús Olmos. Esto se remonta a finales de junio de 2023, cuando ambos se enteraron de que iban a ser padres tras tres años de relación. Y detenido un padre por golpear con brutalidad a su bebé, pero es que era un bebé que apenas tenía un mes. Bueno, estoy conjugando mal el verbo, afortunadamente hay que conjugarlo en presente. La criatura aún está viva, no se sabe cómo, pero lo está. La criatura, como les decía, de apenas un mes se encuentra en la UCI del hospital Solaspasas con graves lesiones y una celda sin agua ni aseo para obligar a su hija a trabajar durante 24 horas. La mujer de 30 años y de origen chino reparaba teléfonos en una sala aislada con un orinal. En fin, señoras, señores, bienvenidos. Ya lo saben, esto es la huella del crimen. Y arrancamos, como siempre, ya lo saben, con lo mejor del programa. Permítanme presentarles a nuestro habitual Alberto Martín, él es abogado. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas noches. Y además, no solamente llevas uno de los casos que tenemos en cartera esta noche, no, tienes dos. Que lo que no lleva Alberto Martín, la verdad que no lo lleva nadie. ¿Cómo estás, José Luis? Estupendamente, bien. Deseando ya tomar vacaciones. Ya ves que no nos permitimos ningún descuido. No, no, y además está el patio, está el país como para tomarse vacaciones. Hay que mantener a los telespectadores y a los oyentes perfectamente informados. No hay que inventarse noticias, María José. No, es verdad, comentábamos al inicio del programa, José Luis Barceló, como saben, es periodista. Un hombre que, en fin, lleva muchísimos años en la profesión y además goza de un enorme prestigio. Y comenzábamos, mientras que se hacían las preparaciones antes de arrancar, sobre cómo en verano normalmente faltan noticias en los medios de comunicación y buscamos la serpiente del verano, algo que verdaderamente les tenga a ustedes pegados a la pantalla, al dispositivo. Un cocodrilo en un pantano, cualquier cosa. Bueno, os recuerdo que el año pasado la serpiente de verano era el hijo de Rodolfo Sancho, Daniel Sancho, ¿recordáis? Sí, todo el verano hablando de él. Y este año un poco también. Este año es un poco también. La sentencia estará a final de agosto. Tremendo, pues se cumple un año, bueno, es el cierre del círculo. Y hoy está con nosotros un hombre que reconocemos de manera muy habitual a través de Skype, que es el abogado Sergio Cebolla. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, encantado de estar aquí presencialmente con vosotros. Bienvenido. Una enorme alegría. Vamos a comenzar con ese detenido, con ese joven marroquí acusado de violar a una turista. Ha tenido lugar en un portal en Málaga. La verdad es que la ciudad está viviendo una situación de inseguridad importante. Enseguida les voy a dar más datos, pero en fin, vamos con una primera rueda de opiniones ante la situación que estamos viviendo. Ayer hablábamos de Guardamar y de cómo se está convirtiendo desde un paraíso a un verdadero infierno. Ayer dimos dos noticias concretamente. Yo, vamos a ver, a mí me parece que hay un caldo de cultivo importante. El otro día hablando con un psicólogo que también está en medios de comunicación, es columnista, escribe mucho. Me decía que estamos en una sociedad que está muy sexualizada, pero que hace poco sexo. Seguramente todo motivado también por el porno fácil a través de redes sociales, a través de páginas web, de vídeos, etc. Esto ha llegado también a los chicos y a la juventud. Pero es una sociedad que estamos mentalmente muy sexualizados, toda la publicidad, los actores, todo va enfocado a eso. Sin embargo, se practica menos sexo, es real. O sea, que hay una cierta ansiedad con el sexo y estamos creando una población que esto hay que vigilarlo. Es una cuestión de reeducación, más que una cuestión simplemente delictiva. Se terminan cometiendo delitos y crímenes. Pero que la raíz de todo esto, a pesar de todas las campañas que hay contra la violencia de género y tal, han sido, los datos demuestran que se ha convertido en un fracaso, salvo que también el otro día, hablando con otro, en este caso un policía, me decía, bueno, también se están contabilizando muchos casos que antes no se contabilizaban. O sea, los sistemas de conteo, de denuncia han cambiado y esto está aflorando también una enorme cantidad de criminalidad y de violencia soterrada, doméstica, etc. Bueno, pero esto es un tema sobre el que hay que poner también, hay que poner en manos a trabajar a los educadores. Yo creo que no es un tema solamente policial y de persecución del crimen. Que también hay que hacer una labor preventiva en que las campañas a mí me dan la sensación de que han fracasado. Yo con tu permiso, te comento que el análisis sociológico que has hecho, que seguramente es muy acertado, no tiene nada que ver con el tema de la ley de delincuencia. Eso es otra cosa diferente. Es decir, la sociedad evoluciona, efectivamente tiene mucha más información, a lo mejor información en exceso, y luego se practicará más o menos sexo. Pero yo creo que ninguno de los que estamos aquí, ni las personas normales, nos dedicamos ni a violar, ni a matar, ni a hacer nada de esto. Así es. Es decir, yo creo que hay dos cuestiones que también una he mencionado. Es decir, es verdad que ahora se denuncian más cosas que antes no se denunciaban. Y luego es verdad también que hay muchas personas que pertenecen a culturas diferentes a la nuestra, que no tienen los mismos valores, los mismos principios, los mismos respetos, las mismas leyes, las mismas normas. Efectivamente. Y entonces pueden pensar o piensan en un porcentaje mayor que una mujer es de su propiedad y que la voluntad de una mujer no es algo que haya que tener en cuenta. Y pueden llegar a estas situaciones de agresión. Porque para coger una persona, perseguirla y luego atacarla en un portal, agredirla sexualmente, hay que ser un criminal, hay que ser un violador. Bueno, a mí me parece que en esto que está comentando Alberto, me parece que nos falta María José como periodistas. Hay una especie de doctrina no escrita de no mencionar la nacionalidad, ahora que lo ha sacado Alberto. ¡Uy, anda que nos damos la lata! Hay criminales y delincuentes que lo cometen, que en muchos casos, como bien dice Alberto, no hay más que ir luego a las estadísticas policiales y ver de dónde son, de dónde vienen, de dónde van. Y eso es un dato que yo creo que sí que habría que decirlo. José Luis, en este programa, como bien sabe, Alberto Martín, desde luego siempre que podemos, en ocasiones nos es imposible llegar o, bueno, tendríamos que dedicar mucho tiempo y muchos recursos. Bueno, pues, no vale la pena, pero siempre que es posible, ustedes saben que nosotros nos adentramos y les damos el origen porque nos cansamos de repetirlo. Alberto Martín, no solamente es una cuestión de enuncia, que lo es y que se espera una solución, que se espera. Es que es un problema cultural y o sabemos cuál es el origen del problema o no vamos a poder atajarlo. Sí, efectivamente, el tema de la nacionalidad y del origen es un debate constante y aquí lo hemos tenido muchas veces fuera de micrófono también. Y con Sergio Cebolla, además. Podemos ver las noticias que hay y decir, mira, si es cierto que todos estos criminales son españoles o la mayoría son españoles. Lo que tenemos que analizar es si estadísticamente el nivel de delitos y de agresiones, sobre todo en el ámbito de las agresiones sexuales, se producen en un porcentaje mayor al porcentaje de la población que tenemos de los países de la zona magrebí, de la gente de él. Es decir, es cierto, esto es una realidad, nos gusta. Yo soy de los que digo que hay que juzgar a las personas, no a las razas ni a las nacionalidades. Pero es cierto que tenemos que hacer análisis estadísticos y es cierto también que el porcentaje es mucho mayor al porcentaje de la población. Por ejemplo, tienes un porcentaje de población inmigrante del 10% y de este 10% la mitad son magrebíes o ecuatorianos o rumanos, en fin, la población que normalmente está en España desde hace décadas ya. ¿Por qué el porcentaje en este tipo de delitos es mayor a su presencia demográfica? Por estos motivos que estamos diciendo. Con Sergio Cebolla hemos tratado este asunto en más de una ocasión a través de Skype, en los análisis que habitualmente, y lamentándolo enormemente, realizamos en este programa. Sí, además se ha convertido en una constante. Se ha convertido en un problema en el que hay determinados medios de comunicación que tratan de ocultar la nacionalidad para que no se estimatice a un conjunto de personas, pero es verdad que hay una constante en la que se ha convertido un problema en muchas partes de España, desgraciadamente. Yo voy a Tenerife, hay un problema brutal que es igual que el de Málaga, exactamente igual. Y entonces, la cantinela que me dicen es que hay directrices para no tocar a este determinado número de personas, que hay directrices del gobierno para no tocarlo, e incluso hasta la propia policía. Esa es la información que me llega a mí de mandos en las que dicen este tipo de información. Bueno, probablemente porque como hay Sergio y Alberto, un abultamiento enorme de criminalidad, de delincuencia callejera, de sensación de inseguridad, lo que no quieren es que se ponga el foco precisamente en la emigración, que es un tema que está como la primera preocupación de los españoles. No, pero no solo por las violaciones, en robos, en la ocupación, en los asaltos a comercios, en todo, vamos, toda la incidencia enorme de criminalidad que ha padecido España en los últimos 12 años, pues viene derivada en buena parte de esa inseguridad. La verdad es que es un debate de enorme interés que por veces que se mantenga una siempre. Tienen la sensación de que se quedan cosas en el tintero con esta noticia, con este nuevo marroquí detenido por violar a una muchacha en Málaga. Vamos a buscar más detalles de esta noticia después de este análisis que han realizado nuestros invitados. Polonia Castellanos tiene más detalles. Muy buenas noches, Polonia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una vez, querida Polonia, tenemos que hablar del mismo asunto. Decía Sergio Cebolla que está con nosotros las veces, efectivamente, que tenemos que dar información y comentar noticias de estas características. Hemos dado una vuelta a la mesa de reflexión y, bueno, quizá falten algunos detalles. ¿Cómo has visto tú este suceso, Polonia? ¿Qué detalles tienes? Pues la verdad es que con preocupación, porque como bien decíais, es que es uno más, empieza a ser la tónica habitual. Este señor de 30 años, porque además nos dicen que son niños los que no son niños, porque hablamos de hombres bastante fornidos, además, que el 64% tiene más de 18 años. En este caso tenía 30, pero es que hacía una semana había sido otro de 23. Y es una chica, pues además una turista, que lo que está generando es esa sensación de inseguridad, evidentemente, que los españoles, que estamos en España, nos tenemos que aguantar. Los españoles nos tenemos que aguantar, pero es que además los turistas también van a dejar de venir. Los turistas, que eran una fuente de ingresos importante en España, van a dejar de venir ante esta situación de inseguridad. Porque fue la semana pasada, a manos de este marroquí, que la empuja, la mete en el portal y, como son fuertes, no son niños, la acaba violando. Pero es que la semana anterior había sido otra. Y a este marroquí, a este fornido de 30 años, le localizan, porque tenía antecedentes penales anteriores y porque además estaba recibiendo tratamiento en el hospital. O sea, que es que encima, como las unidades españolas así, les damos tratamiento gratuito de todas las enfermedades, acción respiratoria y todo lo que sea. Total, esto es un chollo para los delincuentes y empieza a ser muy preocupante para los que no somos delincuentes. La verdad es que resulta perverso, es francamente indecente escuchar como un individuo que no es de este país, que no ha pagado un impuesto en este país en su vida, un hombre que está siendo atendido en la sanidad pública española, que pagamos todos, el tío se dedique a violar a turistas, bueno, que sean turistas o que sean de las rías de Arousa, vamos, lo mismo me da. Es perverso, es absolutamente miserable y desde luego auguro un futuro muy escabroso y muy violento en España, si esto continúa así, lamentándolo, Elena, vamos. Porque es que además, como al parecer los jueces no hacen nada, no sé si porque al final la ley les tiene muy atados de las manos, pues al final lo que te queda es tomarte la justicia por tu mano, que yo no sé si es a lo que están forzando ante situaciones que se dan hoy y mañana y pasado y empieza a ser una tónica habitual y es que no puedes acostumbrarte a que vengan inmigrantes ilegales, a que vengan personas con antecedentes penales, a tratarles y además a que respondan de esta manera. Entonces, algo a lo que no te puedes acostumbrar y ante lo que parece ser que no hay justicia, acaba derivando, cuando no hay tutela judicial, en autotutela y eso es tremendamente peligroso. Tremendamente peligroso. Comentábamos en este programa, pues al hilo de diferentes altercados, de diferentes sucesos en la ciudad, como hay personas que es que están organizando grupos a través de grupos de WhatsApp, o sea, no sé exactamente si tenía que ver con una noticia que leíamos hace relativamente poco tiempo, si tenía que ver con, en fin, algún altercado que yo misma he podido observar de cerca en las últimas semanas y las personas, los vecinos de alrededor, que ya no pueden más, pues un poco en la línea de lo que está diciendo Polonia Castellanos, pues se plantean organizarse. Esto es tremendamente peligroso. El gobierno tiene que dar respuesta. O sea, además de declarar, hay que dar respuesta. Fíjate que nosotros, a finales del 2023, llevábamos el caso de una ciudadana china que estaba perseguida. Y por sistema, a todos los ciudadanos chinos, que en principio en España, las personas de nacionalidad china no dan problemas, no se les oye, no se dedican a trabajar, a ver sus negocios, no tienen ese tipo de problemas. Hay una orden, por parte del Ministerio, de que persona que viene de ciudadanía china, un ciudadano chino, se le expulse inmediatamente, cuando no hay ningún tipo de problema. Yo no entiendo qué acuerdos tiene que haber entre España y Marruecos para que, pase lo que pase, se les admita enseguida, se les dé la nacionalidad y se les lleva a un hotel de cinco estrellas. Cuando es evidente, yo te digo este caso, que no pasa lo mismo con otros ciudadanos extranjeros. Es terrible. Muchísimas gracias, Polonia Castellanos. Un saludo. Mucho. Gracias a ti siempre. Un abrazo. Aunque naturalmente queremos seguir abundando en este asunto, el tiempo apremia. Vamos a cambiar de noticia. Recuerdan, ¿verdad?, la mujer que apareció, iba a decir asesinada, apareció su cadáver en una caravana de motril. En principio les contamos este suceso y les decíamos que, la verdad es que no se sospechaba, en principio, de la pareja de esta mujer. Se le había tomado declaración, pero al parecer tenía coartada. Pero vamos, una coartada en deble, ¿verdad, señores? Porque va para adelante como los de Alicante. Pero los WhatsApp, una vez más, que lo decimos siempre en las redes sociales, que casi siempre es el alma un poco de las personas y nos ubican en tiempo y en espacio y en lugar, al final es la que ha puesto sobre la pista a la policía. Porque cuando nos comunicamos dejamos rastro y por lo tanto queda claro dónde estamos, cuáles son las palabras que decimos y muchas veces lo que pensamos, lo que sentimos y las intenciones que tenemos. Y lógicamente, pues en función de esto se ha seguido la pista y se ha podido verificar que sí que se trataba, al parecer, de un acto de violencia machista y que era su espareja quien la había matado. Pero parece ser, no sé si estoy equivocada, que la detención en principio no era por el asesinato, sino por malos tratos anteriores. ¿O estoy equivocada? Eso es, eso es. Parece que lo detuvieron con el objetivo de investigar a través de una asociación especialista en violencia de esta naturaleza, pues puso una alerta a la policía y lo han investigado para esas circunstancias concretas porque lo dejaron libre al principio porque no había pruebas contra él. Pues tenía coartadas. Exactamente. No solamente no había pruebas. Sino que tenía coartadas y por eso no estaba. Entonces, en calidad de investigado, hasta ahora mismo lo detuvieron. Es la asociación La Bolaera de Granada. Tremendo, ¿no? Sí, sí. La verdad que muchas veces cuando tienes una coartada y muchos delincuentes criminales que han sido posteriormente condenados después de un tiempo importante de transcurrir, a veces la policía no delata los indicios que puede tener sobre una persona a la que está buscando, ¿no? Pero finalmente se le acosa y se le persigue y se le captura, ¿no? Se le detiene. Y así es. Pero en cualquier caso, tener estos controles, tener los antecedentes, saber quién es, de dónde viene, a qué se dedica, cuál es su perfil, etcétera, etcétera. Ayuda. Ayuda. Ayuda para que la policía pueda investigar y ayuda para que la policía pueda llevar a cabo estas detenciones. Pero sobre todo debería ayudar María José para prevenir este tipo de delitos. Efectivamente. Eso es una cuestión que echamos de menos. La verdad es que el fracaso del Ministerio de Igualdad y todas sus leyes es absolutamente estrepitoso. O sea, no tengo los datos en estos momentos de las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de 2024. Pero bueno, las hemos compartido en varias ocasiones y son verdaderamente sobrecogedoras. Fracaso, total. O sea, qué fracaso. Fracaso. Y las campañas, la cantidad de dinero que se gasta en campañas que no valen para nada, ¿no? Así comenzabas, hablando del fracaso de las campañas. Hay que empezar a revisar esto. Pues oiga, vayan a los colegios a los niños, eduquen a los padres. Yo no sé por dónde habrá que empezar, pero desde luego las campañas no han valido para nada, ¿no? En cualquier caso tú eres periodista y la verdad es que tampoco tiene por qué efectivamente saber cómo solventar esta circunstancia. Pero quienes cobran con ellos y además pingües beneficios, oiga, pues no sé, a lo mejor tendrían que quedar en el clavo. Porque si estuvieran en la empresa privada le habrían mandado a hacer puñetas hace un montón de tiempo a todos los ministros delito. Y luego ya cuando ves ya los puntos violetas y cómo ha estado el asunto, no sé quién ha estado en la malversación, que hay ahí una malversación clarísima de caudales públicos. Oye, cuarto de millón de euros destinados a dedo solamente a los ayuntamientos donde manda el PSOE. Pero bueno, te la cosa también, narices, oiga, guárdense ese dinero para otra cosa, para atender a las mujeres maltratadas, para poner tiritas. Pero no se lo gasten ustedes a dedo en sus propios puñeteros ayuntamientos, oiga. Chiringuitos o chiringuitos. Chiringuitos, tengan un poquito de decencia porque al final una cosa que es para ayudar a la gente termina diciendo, pero vaya asco. A ver, los seres de Andalucía, en fin, se gastaron el dinero de los parados en prostitutas, en langostinos y en alcohol. Y en cocaína, perdón. Y en las famosas figalas. Claro, figalas, he dicho yo, langostinos. Ojalá fueran en la... Perdón. Que eran figalas. Figalas, que soy muy modesta, muy modesta. Ya lo langostino me parecía... Comemos solamente langostinos en Navidad. Ya era un gasto. Bueno, 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 lo de la Navidad, yo creo que estos son recuerdos de infancia, ¿verdad? Siempre se ponía lo mismo. Es verdad. Discúlpame, Sergio. Que se nos iba la cabeza la infancia. El chiringuiteo de destinar dinero público, tratando de justificar sus conciencias y verdaderamente la eficacia, se ve que es un fracaso total y absoluto. Es de lo que se trata y es lo que decía María José, que si estuviera sido en la privada, lo que se mira al final son los resultados. Claro, también en la calle. O sea, el gobierno estaría en la calle, pero en pleno, entre otras cosas, porque es un gobierno que no gobierna. O sea, ha sacado adelante dos leyes. O sea, dos. Una era de expresiones artísticas, quería recordar, y la otra era la amnistía. En fin, me voy a ahorrar el comentario. Para las demás no les apoyan ni siquiera sus propios socios. Y si el poder legislativo, lógicamente, no funciona, pues eso repercute inmediatamente en el resto de los poderes del Estado y en la ineficacia. Y es que, naturalmente, alguien puede considerar que la política no es materia de este programa. Lo es, lo es sin ninguna duda, porque afecta directamente la buena o la mala gestión que se realiza en determinadas áreas angulares para la población. Pues va a depender de los sucesos que nosotros les conocemos. Sin duda, todo es política. Todo es política. Por supuesto que sí. Igual que la literatura todo es amor. La política criminal de evitar el crimen, la política de evitar el crimen es clave. Y ahora mismo existe un, iba a decir contubernio, pero al final existe una complicidad por parte de este gobierno con determinados... Contubernio queda mejor. Queda mejor, ¿verdad? A mí me gusta más. Existe un contubernio. Es más político. Además no es un insulto que pueda tener consecuencias judiciales. Es un contubernio. Ni siquiera con el presupuesto. Una complicidad, una complicidad en la que se están parando, se está dejando la fuerza y cuerpo totalmente fuera de poder realizar su trabajo, que es perseguir el delito y hacer cumplir la ley y no lo permite el propio gobierno, por directrices claras a la policía, hay que decirlo. Y por eso los índices de criminalidad están disparados. Y por falta de medios. Por supuesto. Que se nos digan a los de Cádiz también, que también son de la costa y de alguna u otra forma sufren esta despolítica del gobierno. Miren, qué barbaridad para continuar con la violencia de género, la violencia doméstica, llámenla como quieran. Hablo de hombres que asesinan a sus parejas, de hombres que maltratan a sus parejas, de hombres perversos que violan a las hijas menores de sus parejas. Bien, pues todo esto se da en esta noticia. La policía ha detenido a un hombre en Valencia por pegar brutalmente a su pareja y después ha violado a la hija de esta, la pequeña. La verdad es que es una situación verdaderamente terrible. El suceso que ha tenido lugar en la comarca valenciana de La Huerta, el detenido. Es un hombre de 63 años que sabéis sobre esta perversión. Pues una locura, no tiene explicación, ¿no? Porque luego lo que pasa es que detrás de esto, no sé cómo cobráis vosotros que sois los abogados, ¿no? Pero detrás de estas perversiones siempre puede ser una causa que le pueda aminorar la pena el hecho de que pueda alegar algún tipo de situación mental, que no lo esté haciendo en un sano juicio de sus facultades mentales, que tenga una enfermedad de algún tipo. Porque esto muchas veces esgrime y puede aminorar la pena, ¿no? Fíjense, permíteme, Alberto Martín, discúlpame, por favor, vamos a ocuparnos de esta noticia. A la vuelta de este primer alto en el camino, el hombre violó, insisto, llegó a penetrar a la criatura, la madre. Terminó cayendo desde un tercer piso tras una discusión de este asunto. Nos vamos a ocupar a la vuelta de publicidad, buenos consejos, permítanme que el primero de ellos se lo dé yo. Hablo de un aspecto importantísimo de nuestra salud. Ojo, amigos y amigas, con el colesterol, el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas, algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol fuerte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora coenzima Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol fuerte de Mundo Natural de venta en parafarmacias, en tiendas especializadas en el 91446-0000 o en parafarmaciasmondonatural.es. Regresamos enseguida, acompáñennos porque la huella del crimen hoy, ya saben, no ha hecho más que arrancar. Regresamos enseguida, acompáñennos porque la huella del crimen hoy, ya saben, no ha hecho más que arrancar. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Y continuamos, la verdad es que mientras que hemos hecho este alto en el camino, no hemos dejado de hablar de dependencias emocionales. Y miren, no me pregunten cómo. Estábamos en este caso terrible de esta mujer aparizada por su expareja que ha violado a su hija, a su hija pequeña. Ahora les vamos a dar más detalles y de dependencias emocionales. También hablábamos del presidente del gobierno y de su santa, a quien por aquí se la conoce como la santa del trilero. También hablábamos de amor. Por cierto, el meme que nos ha contado José Luis Barceló, no me atrevo. Pero yo creo que hay que dejarlo para dentro de los días. Es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Tremendo. Agentes de la Policía Nacional han detenido en una localidad de la comarca, Valenciana de la Huerta, un hombre de 63 años, acusado de maltratar a su pareja sentimental y de agredir, como les decía, sexualmente a la hija menor de esta. La mujer, la madre, ha caído desde un tercer piso tras una discusión. Insisto, la niña ha sido violada por este individuo perverso. Han tenido que salir a refugiarse. Además, en esta localidad que entiendo pequeña, la comarca Valenciana de la Huerta, entiendo que un lugar pequeño. No tuvieron que ir a la policía local, pero estábamos hablando y lo decías tú, de la sumisión, la peligrosa sumisión que efectivamente padecen muchas mujeres y una dependencia emocional de determinadas personas. Pero aquí también lo dice. Parece que los agentes averiguaron que la madre hubiera sufrido diversos episodios de malos tratos psicológicos y físicos y económicos por parte de su pareja en un montón de ocasiones, sin llegar a denunciarlo. En un montón de ocasiones. Es decir, la primera que te la hacen, la culpa es del otro. La segunda tal, pero ya la tercera, la culpa es tuya. Y esto es una realidad y hay que madurar en la vida y dejar de responsabilizar al otro de las cosas. Esta es una reflexión fría, pero importante. Está presente en innumerables casos de malos tratos. La dependencia. Este hecho, el hecho de decir, bueno, es que se había producido en muchas ocasiones y no se había denunciado. Entonces, nos dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo que la primera persona que tiene que establecer la tutela sobre los derechos fundamentales es tú mismo. Tú mismo tienes que protegerte. No puede ser que te llame, luego lo comentaremos, ya verás en otra noticia, no puede ser que te llame cualquiera que te diga que es muy guapo, muy alto, que está en Burkina Faso, que necesita dinero y que le estés mandando dinero constantemente. Y decir, que te creas cualquier cosa que no se creería ni un niño de 5 años. Quiere decir que todos tenemos un deber de autoprotección. Y además es exigible. Y además, que sepamos que cuando se producen condenas en el ámbito penal de este tipo de personas que se aprovechan de otras personas desde el punto de vista emocional, se pondera y se atenúa la responsabilidad cuando tú has contribuido de forma activa y probablemente imprudente e incluso negligente a que esto se produzca. Porque yo creo que muchas veces hasta las personas que llevan a cabo estas estafas no se creen que sea tan fácil que determinadas personas, como si hubieran caído en una hipnosis, estén presas de lo que les diga, da igual lo que le cuenten, cómo se lo cuenten, en cualquier término se deshacen de su patrimonio de una forma exagerada. El autoengaño es terrible detrás de ese autoengaño de tantas mujeres. Pues entiendo naturalmente que tiene que haber un vacío, un trastorno emocional. No voy a hablar de un trastorno psicológico, pero desde luego sí de un trastorno emocional. Ustedes se preguntarán, oigan, nos están contando que un ser perverso ha paleado, ha maltratado a una mujer y ha violado a su hija. Bien, intentamos reflexionar sobre lo que sucede, el pre, el pre. Y efectivamente me uno a las palabras de Alberto Martí, la necesidad que tenemos de cuidarnos. Y me llama poderosamente la atención, verdad, que una mujer no denuncie después de ser apalizada en diferentes ocasiones. Me preocupa enormemente, además que esta decisión la tome cuando tiene una hija pequeña. Efectivamente, cuando estudiamos el turno de oficio especializado en violencia, machista o violencia de género, como le llaman, pues te explican que hay un círculo, un ciclo que se repite, que es el ogro y después la luna de miel. Es decir, es cíclico. Se va repitiendo, se repite, se repite, entonces hace que no lo voy a hacer nunca más, no va a ocurrir nunca más. No, mentira. Y una temporada, todo es miel y luna de miel. Entonces, claro, es el autoengaño en el que va a cambiar. Es luna de hiel. Va a ser diferente. No es de miel. Y una resistencia que psicológicamente existe, una resistencia al cambio que todos nos padecemos. Cuando vas a hacer deporte, te tiemblan los tendones, cuando vas a estar en una sensación de inseguridad, el vértigo que te puede dar, romper la unidad familiar. En fin, hay muchas cosas que todos tienen y tenemos miedo. Y las mujeres puede que estén más afectadas, porque lo hemos comentado antes, Sergio, al entrar al programa, muchas mujeres tienen una dependencia del hombre económica muy importante. Y la liberación de la mujer viene verdaderamente, pero más que emocional, esa libertad te la da la independencia. O sea, tener un nivel formativo y tener tu trabajo, eso te da independencia y te da libertad. La libertad de la mujer no se va a conseguir hasta que no se haga verdaderamente independiente del hombre. Es un engaño, es un engaño. Te quedaría sorprendido, mi querido José Luis Barceló, si profundizarás en la cantidad de mujeres con una extraordinaria, una extraordinaria formación, un alto nivel adquisitivo, y que, sin embargo, se dejan zozobrar por esa dependencia emocional, por ese príncipe azul o por ese querer salvar sin ninguna necesidad. Se entiende, desde luego, lo que estás comentando, José Luis, que duda cabe, pero no es menos cierto que hay muchas personas, muchas mujeres que tienen solventada ese extremo del que tú hablas, que no, vamos, que estás en lo cierto, y que, sin embargo, tienen un comportamiento exactamente igual que otras personas sin ese nivel cultural y sin ese nivel económico que se ven abocadas, naturalmente, a vivir bajo el opresor por no tener un lugar que no parece... En realidad, María José... Ahí es donde vamos, perdona, permíteme, ahí es donde vamos, es precisamente, hemos hablado de esta situación en la que ha habido abuso durante dos años. Ahí vamos, a la niña pequeña. Durante dos años. Este dato es importante. Si hubiera tenido esa persona, en vez de invertir esas ingentes cantidades de dinero en chiringuitos para todos los amigos del Ministerio de Igualdad, se hubiera destinado a facilitar la salida de esa situación a cientos de mujeres que están en esa incapacidad económica de salir de esas situaciones, ¿Variaría o no? Yo pongo la pregunta. Supongo que sí, pero... Yo tengo que discrepar un poco de lo que estoy diciendo. Mira. Yo hago la pregunta, lo pongo haciendo la mesa. No, hay dos tipos de dependencia, la que comentaba, que es la que subyace en esta noticia, la que comentaba María José, que es la dependencia emocional y la económica. Nos guste o no, la normativa de violencia de género, que muchas veces la hemos criticado, establece esos recursos para las mujeres maltratadas. Incluso a veces se ha criticado que algunas pueden denunciar o exagerar hechos que no se han producido para obtener esos beneficios. Es decir, tienen ayudas económicas, tienen pisos tutelados y tienen... Bueno, incluso ocultación de nombre y tal. Totalmente. Tienen unos mecanismos que se ponen en marcha automáticamente de una forma bastante eficaz si tú denuncias. Y además hay un protocolo, que yo lo he visto, y una normativa y unas preguntas y unos cuestionarios que se ponen en marcha para protegerla. Las sacan inmediatamente, las ponen en pisos y en sitios que están absolutamente en el anonimato y les dan el sustento necesario hasta que pueden salir adelante. En relación al tema, no sé si esto siempre se hace bien, pero yo lo he visto. Y a veces se ha criticado que esto puede ocurrir en exceso. Pero no estábamos hablando, yo creo, tanto de esa dependencia. Sino de la dependencia emocional, efectivamente. En este caso, y en otros que yo he conocido, profesionalmente casos como los que tú decías. Es decir, personas de gran nivel cultural, de formación universitaria, de un nivel económico, que ni os imagináis que nosotros conocemos de forma... Yo también. Sí. Vamos, recuerdo un matrimonio con una formación de titulación superior y con unos medios económicos impresionantes que están como absolutamente esclavizados e hipnotizados por una persona que yo estoy convencido de que no existe como tal, de que es una persona que está fingiendo que es determinado personaje y que le ha contado una historia y una literatura y que al final llega a una situación de necesidad que es absolutamente falsa. Que es una querella que nosotros estamos establecida que es espeluznante. Y les ha sacado millones de euros. Virgen del amor hermoso. Millones. No, millones de euros. Han incluso vendido inmuebles para seguir pagando a sabienda de que esa persona le estaba contando cosas que eran inverosímiles, contradictorias y de que no estaba cumpliendo ninguna de sus promesas antes de devolver el dinero. Cosas muy difíciles de explicar. No, no. Bueno, puede alguien decir que es un caso extremo. No se vayan ustedes a creer. Terminamos con este caso pero permítanme al hilo del comentario de Sergio Cebolla sumar alguno más. Lo dejo como reflexión. Miren, los investigadores averiguaron que la pequeña de corta edad no nos dice las noticias que yo he buscado en ninguna se habla de la edad de la niña. Es corta edad. Tampoco del origen del individuo de 63 años. Habría sido agredida sexualmente por la pareja de su madre en varias ocasiones. Ojo, en los últimos dos años. Estas agresiones sexuales se producían al parecer cuando la progenitora, cuando la madre se encontraba trabajando en el turno de noche y la menor se quedaba a solas con el agresor. Además, tras cada agresión amenazaba a la peque para que no contase lo sucedido. Esto es muy habitual. Los agentes averiguaron que la madre habría sufrido aquí son los datos que quiero darles. Estos diferentes episodios de malos tratos que antes nos ha relatado punto por punto Barceló. Pero miren, en otras ocasiones, miren, en una ocasión le habría agredido hasta partirle el labio, con lo que necesitó puntos de sutura. En otra ocasión, estoy hablando antes de la paliza y antes que violara a la hija, le provocó un hematoma en el ojo. Y en la más grave, tras una discusión entre ambos, la mujer se precipitó al vacío desde un tercer piso. ¿Qué necesita esta mujer? Hay una información que viene por ahí también. Y no salta la alarma. Están los medios de comunicación. Y no salta la alarma. La menor le contó a su madre lo que estaba ocurriendo porque parece ser que la madre tenía turno de noche y era en esos momentos en los que aprovechaba la pareja de esta mujer para violar a la hija. Incluso con un objeto. Ese objeto se lo llevó la hija a la madre y lo tienen presentado como prueba. O sea, eso está en los juzgados y es algo que él tendrá que aclarar. Claro, también. Bueno, vamos a continuar con este caso más adelante. Ya saben que en la huella del crimen vamos tirando poco a poco del ovillo escalofriante. Les decíamos que hemos incluido un asunto que habla de robos, de robos en Barajas. Ocurre naturalmente en otros aeropuertos pero lo de Barajas es un escándalo. Además, naturalmente, de ser un coladero de inmigración ilegal. Insisto, a pesar de lo que diga el ministro de Interior, el señor Marlaska, que en fin, que dice que naturalmente que no hay nada cierto. La verdad es que yo no he visto un gobierno de personas que falten de tal manera a la verdad como el actual. Es realmente tremendo. Hemos seleccionado también este caso para advertirles a todos ustedes. Miren, la Guardia Civil ha detenido a 30 personas, se está investigando, a otras 56. 56, ojo, 30 más 56, vayan sumando, por sustraer una gran cantidad de efectos mediante el método del descuido en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid y Barajas. Los objetos robados incluyen ordenadores, teléfonos móviles, tablets, videoconsolas, relojes, joyas. Estos delitos se han llevado a cabo en la zona restringida del aeropuerto durante el último año. En fin, los delincuentes expertos en aprovechar momentos al descuido. Esta misma semana les contaba cómo me habían robado la cartera del bolso sin haberme percatado en absoluto. Es decir, esto es en cualquier lugar. En cualquier lugar. Y además la sensación de violación que se tiene. La sensación de impunidad porque estamos hablando de que esto es una red de personas que están organizadas. Es decir, son más o menos mil vuelos al día, lo que supone a lo mejor son 200 o 300 mil personas que están entrando y saliendo de este gran aeropuerto, el más importante de España. Imagínate la cantidad de personas que pasan por los controles y la cantidad de objetos que tenemos que depositar durante unos minutos que perdemos el control. Estamos hablando de relojes, de todo lo que tú has dicho. Sí, sí, de tablets, de ordenadores, en fin, imagínense. Cosas que ocupan muy poco espacio y que valen mucho. Que se roban muy fácilmente y que valen mucho. Y por lo visto las que se caen esas desaparecen. Y luego hay algunas que no es que se caigan sino que hacen como que se caen o que tienen unas zonas en las que están descontroladas. Es decir, esto ha tenido que ser una investigación con cámaras de seguridad vigilando empleados y vigilando personas que trabajan. Es que es una cosa muy fácil de hacer. Cámaras instaladas de AENA. Pero me parece también una osadía por las personas que están trabajando allí. Primero, que a personas que están de alguna forma entregando la confianza como son los propios pasajeros les están robando. Segundo, el riesgo que tienen de ser verificados porque en cuanto haya un seguimiento de control de cámaras van a saber que son ellos. Yo no sé si les conversé tanto pero hace cuenta de que son casi 100 personas las que... Bueno, eso es una banda organizada. Totalmente. Esta banda les voy a dar un detalle. Queríamos advertirles la verdad es que tampoco hay mucho que analizar sobre este extremo. Miren, un caso reciente les estoy hablando de la misma noticia destacable involucró a unos padres que incitaron a su hija menor de edad a robar un reloj valorado en más de 100.000 euros del filtro de seguridad cuando la propietaria se dio cuenta del robo y lo reportó a la Guardia Civil. Los agentes localizaron a la familia a punto de embarcar logrando recuperar y devolver el reloj. En fin, con final feliz un matrimonio una hija menor la incitan a robar. A mí me ocurrió algo parecido en mi último viaje a Tenerife y veía que se estaba fijando mucho el chico de seguridad que estaba allí. Pero yo no... Yo iba al hilo de donde iba la bandeja y además lo tenía organizado porque encima todo lo cuestión que es informático no lo puede facturar. Tiene que ir a revisión. Con lo cual tienes que estar muy pendiente. Cuando veía que yo no me separaba de la bandeja se echó para atrás. Digo, uy, me quedé con ese dato. Bueno, bueno. Estabas desconfiado. Que yo estaba desconfiado porque... Estabas ya protegiendo lo mío. Yo estaba protegiendo lo mío porque además me habían llegado noticias de amigos que en los tránsitos habían perdido un anillo de casado yéndose a Nueva York y hasta que no apareció el anillo no se fue la chica del embarque. Con el miedo de que vas a perder el embarque que vas a perder el avión y ya se aprovechan de eso. Con bisutería y con chatarra. Claro, yo no tenía miedo pero yo estaba vigilante de mis cosas y en ningún momento perdía de mis cosas. Ahí todos estamos sometidos a mucha presión supone si das por sentado que está vigilado el policía el guardia de seguridad en fin quien te ve el pasaporte es la guardia civil en fin que no tienes en principio ninguna sospecha de que en ese entorno más o menos aséptico protegido puede haber una banda organizada que te va a robar el móvil y el reloj. Yo pasé por una cosa de esas porque a mí me desapareció un reloj de mi padre que se recuperó en el momento. Apareció pero oiga dónde está la bandeja dónde estaba el reloj y fue el propio de seguridad el que dijo ah era este la sacó de debajo oiga esto separe usted las cosas en varias bandejas y te lo piden por seguridad todo por el pro de la seguridad bueno quítese el reloj el cinturón las botas oye estás sometido a las aulas y tú vas con prisas y encima si te toca aleatoriamente un análisis de droga que da la coincidencia que te puede tocar y te lo hacen también en la barriguita ya pierdes de vista tus cosas bueno estás sometido a la presión del control aquel que tú supones que están controlados claro no supones que están descontentos porque es un trance pues sepan ustedes la situación que se está viviendo en el aeropuerto de Madrid en el aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez Barajas así están las cosas una banda organizada oiga y es una multinacional sumen entre los detenidos y los investigados estamos hablando más de 100 tenemos que hablar nuevamente de las estafas bueno no una estafa no es un robo como una casa nuevamente ancianos ancianos de Valladolid han sido dos los detenidos han sido en Madrid les explico la policía nacional ha detenido en Madrid a dos hombres implicados en una estafa que ascendió a 67.500 euros dirigida a tres ancianos de Valladolid verán en marzo de este año se registraron en Valladolid tres denuncias de personas mayores que detectaron irregularidades en sus cuentas los delincuentes en todos los casos transferían dinero a tarjetas asociadas y efectuaban compras de altos importes o transferencias a sus propias cuentas para llevar a cabo el fraude realizaron portabilidades no autorizadas de las líneas telefónicas de las víctimas a otras compañías privándoles del acceso a sus teléfonos móviles es el modo operandi el modo operandi es clonar la tarjeta para poder recibir el mensaje del banco y poder autorizar con la firma electrónica la firma de ese mensaje claro, claro el numerito de la tarjeta de coordenadas es la clave todo se basa en la confianza que estas personas mayores no conocimiento absoluto de los sistemas informáticos de los móviles y todas estas cosas que incluso el teclado de un cajero pues les da miedo y tal y ponerse en manos de alguien que les pueda ayudar o que les pueda asesorar es basarse y claro es cometer el crimen sobre las personas que tienen un absoluto desconocimiento de los sistemas de cómo funciona y que requieren además apoyo y ayuda yo creo que además es un clásico pero ya sofisticado nos pasaría a cualquiera pero ellos buscan siempre las personas de mayor vulnerabilidad porque son las personas que no se pueden defender lógicamente no solamente por medios físicos ni por conocimientos y por lo tanto pues aprovechan de estas personas que están en una situación de mayor desconocimiento yo creo que esto tiene que estar mucho más castigado no solamente en la cuantía no solamente por el método sino por la vulnerabilidad de las personas sin embargo desde el punto de vista de la técnica no sé si os dais cuenta cuando hay películas y libros de este tipo de actuaciones parece como que lejos de estigmatizar negativamente a las personas que llevan a cabo estos delitos parece como que se les premia parece como que se les valora fíjate que es un crack que es un hacker y lo que es es un sinvergüenza y un delincuente ¿sabes? pero es como que tiene mucha capacidad para engañar a la policía y esto como que socialmente no está reprochado es como no es un delito de sangre dice esta persona fíjate lo que merece que me gustaría ser él es algo como que no está digamos denigrado y si no se denigra y socialmente no se machaque no se castiga no se va a perseguir en la realidad en fin llamamos la atención por favor de las personas más mayores no solamente les eligen por todo lo que ha comentado Alberto Martín también como en este caso naturalmente su avanzada edad ha hecho que descubrieran el fraude el robo pues muchísimo más tarde a lo mejor que una persona pues que más joven o que está más centrado en sus cuentas es terrible un muchacho se ha tirado al Guadalquivir ha muerto un joven al tirarse desde un puente a partir de una darsana que tristeza en este caso no sabemos el motivo porque claro de tirarse para el puente te da lugar a pensar que si puede ser un suicidio un suicidio no podía ser puede ser cualquier cosa pero parece ser que era de noche era la una de la madrugada o las dos la una de la mañana y entonces lo que no se conoce todavía son las causas es lo que se está investigando o a lo mejor la policía ya si lo sabe y no lo ha dicho es que en la línea del comentario que acaba de hacer Barceló le recuerdo que creo que era ayer o antes de ayer hablábamos de un muchacho que había perdido la vida por intentar hacerse un selfie en un acantilado no recuerdo si en Tenerife y fue tremendo la muerte por un selfie y de pronto uno de la mañana puente en Sevilla Guadalquivir pero bueno como bien has dicho no sabemos o un empujón o un empujón dice el abogado el periodista que curioso un ajuste de cuentas podría ser porque también las causas de la muerte están haciendo la autopsia pero eso estaría más cerca del empujón bueno estamos estamos delirando si eso se puede saber en mi opinión con una investigación que tiene que ver con las cámaras de la zona que es muy importante y con la investigación del móvil y de las redes sociales de esa persona es decir si él es una persona que está atravesando una situación de hundimiento de depresión y puede estar a borde del suicidio se va a saber se va a saber por su entorno se va a saber por sus mensajes por sus comunicaciones y por su situación personal que se puede investigar y si puede haber intervenido otra persona lo normal es que en estos sitios haya cámaras a lo mejor puede ser que es una persona que no se identifica o que está encapuchada no lo sé pero siempre tenemos que ver lo que llamamos nosotros si es etiología homicida o etiología accidental pues ya veremos porque la verdad es que llevamos unos días unas semanas sorprendiéndonos con noticias recordáis verdad el asesinato de aquella mujer en Egea de los Caballeros en Zaragoza en una tienda de marcos de marcos donde vamos a comprar un marco para un cuadro y un passepartout en un centro pictórico y finalmente terminó siendo el marido hoy también hemos hablado de cómo ha dado un giro un caso en fin vamos a ver qué nos deja esta noticia en cualquier caso que triste la verdad una buena noticia que es verano ya sé la noticia la conocen pero está bien verdad que las cosas buenas nos la recuerdan la pregunta está clara si es verano qué tenemos que hacer o qué nos apetece hacer la operación bikini porque a todos nos gusta lucir palmito verdad la pregunta que les hago ¿les gustaría perder unos kilos de más? sí ¿les gustaría volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto les gustaban? pues Naturhaus les trae la forma más rápida y ojo la más eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express que ¿qué es el Pack Express? pues es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso ojo en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre porque el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano nos queda la recta final del programa ya saben y se muevan un poco de agua un refresco poca cosa bueno lo que les dé la gana faltaría más el pack es un pack fantástico el pack oj en el pack La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¡Suscríbete al canal! Y continuamos, lo hacemos con Sergio Cebolla, con Alberto Martín, nuestro periodista José Luis Barceló ha tenido que marcharse, no por nada grave ni muchísimo menos, sino que tenía un tiempo limitado, agradecidos al tiempo que nos ha dedicado y aprovechado el tiempo de publicidad para respetar el plato. Vamos con la estafa del amor. Bueno, yo recuerdo que hicimos en este programa uno de los programas especiales que emitimos los jueves. Por cierto, este va a ser sobre sucesos en el Camino de Santiago. Va a haber de todo, la más de interesante. Bueno, pues hicimos un programa especial así como con 10 casos de mujeres fundamentalmente estafadas por estos gachos que cuentan historias que la verdad, no sé, hay que ser un alma muy cándida y muy predispuesta para creerles. En este caso, el estafador del amor le van a caer cuatro años de cárcel por timar a dos mujeres, una en Madrid y otra en Zaragoza. Y este asunto es un caso que lleva personalmente Alberto Martín, con lo cual nos va a ilustrar a las mil maravillas. Pues sí, María José. En realidad debería llamarse no ya tanto la estafa del amor, sino yo creo que la estafa de la hipnosis. Porque en muchos casos parece que estas víctimas es como que hubieran sido hipnotizadas, perdieran el sentido común totalmente y quedarán en manos de cualquier desaprensivo que les llama y les cuenta cualquier historia, por muy increíble que sea. Y quizá porque sean personas que tienen mucha necesidad de socializar o de compañía o de tener una pareja, se vuelcan en una dependencia emocional. Una dependencia emocional de un desconocido. María José es una persona que no conoces ni has visto nunca en tu vida. Y que te está prometiendo cosas pero que no sabes ni quién es, ni dónde está, ni a qué se dedica, no sabes nada. Es decir, tienes que tener la dependencia tal de echarte en brazos del primero que llega. Es una necesidad tremenda que algunas personas tienen efectivamente de encontrar los brazos de alguien mientras que ya se quedan mancas. Y en este caso... El año incondicionó, ¿eh? Porque fue el 2021 que salíamos de los estados de alarma y de lo que es la salida de... Es verdad, no es cualquier cosa. Existe un condicionamiento contextual, les quiero decir. Hombre, vamos a ver. Incontexto, 2021. El tiempo de pandemia es lo que decimos un poquito. El principal supuesto autor de este delito al parecer es alguien que decía llamarse Oliver Constant y que no ha sido ni juzgado, ni investigado, ni encontrado. No se sabe ni siquiera si existe. Pero se llamaba Tomás, o sea, se llama Tomás el tipo. No, pero luego hay dos personas que se han sentado en el banquillo, que son los que se llaman los muleros de las estafas del amor. ¿Los muleros? ¿Nos puedes explicar esto, por favor? Sí, las mulas en el ámbito del narcotráfico... Sabemos lo que es, los que transportan la droga, ¿verdad? Pues estas son las personas cuyas cuentas corrientes son utilizadas para que las víctimas metan su dinero y que... Se llaman muleras. Sí, porque ¿en qué consiste su participación cuando existe? Nosotros hemos representado a Tomás, ya hay sentencia y ha quedado absuelto, totalmente. ¿Por qué? Porque nosotros hemos demostrado que no es cierto que Tomás tuviera ningún tipo de conocimiento de que se estaba utilizando su cuenta, que él hubiera dado sus claves a nadie, ni que él hubiera dado ningún tipo de participación a nadie. Ni siquiera que el banco le hubiera informado, porque era una cuenta en desuso, ni el banco no le había informado de que había movimientos en las cuentas. Lo que está claro es que había cuentas de él y de otras personas que entraba dinero y salía dinero. En eso supuestamente consiste la instrumentalización para que a las personas que se están llevando el beneficio no se las identifique, no se les siga la pista, ¿no? Entonces, se supone que a la persona que utilizan la cuenta le han dado un dinero para que colabore, tú le das el PIN o le das las claves para que estén utilizando eso. Pero eso no se ha puesto de manifiesto en el juicio, no se ha acreditado y por eso Tomás, que realmente no se ha llevado en este caso absolutamente ningún beneficio y no se ha acreditado absolutamente nada, ha sido absuelto. La otra investigada ha sido condenada, sin embargo, ha sido condenada a la responsabilidad civil y a la responsabilidad penal. Porque ella sí reconoció, además, que había participado, que lo había conocido y que había pasado dinero por su cuenta, que no era suyo y que de alguna forma hubo un lucro y un beneficio. Pero a mí me llama la atención que en estos casos, como muchas veces en el tema de la droga, a las personas a las que se les instrumentaliza, que son muchas veces las que necesitan dinero y te prestan su cuenta o sus datos para que tú puedas llevar a cabo un tema que a lo mejor son decenas de miles de euros, son al final las que se sientan en un banquillo. Pero los que se han lucrado, que por lo visto era una persona que decían que estaba en Burkina Faso, que no sé si sería allí o en Guinea Ecuatorial o en cualquier sitio del mundo, las personas que se han lucrado no sabemos ni quiénes son ni dónde están, pero sí sabemos. Esto lo preguntamos nosotros en el juicio que se celebró en el juzgado de lo penal de Zaragoza hace un par de semanas. Nosotros preguntábamos a la persona que era supuesta víctima. Yo comprendo que a la mujer le daba un cierto apuro. Claro, pobre. Claro, yo comprendo su situación de dependencia emocional, su situación de hundimiento, de depresión. Pero yo le preguntaba, digo, ¿es cierto que usted, cuando ya sabía que esta persona le contaba cosas que eran increíbles e inverosímiles? Que no tenía una cuenta corriente, que le iba a prestar la cuenta corriente de un amigo que estaba en el hotel, que no le podía mandar una fotografía, que no podía hacer una videollamada y que le iba a devolver el dinero. Cuando usted ya sabía que no se lo devolvía y que una y otra vez le incumplía. Pero no habían tenido ni siquiera un contacto virtual. Cero. Era un engaño fácil, entre comillas, para el autor, porque esta persona... ¿Pero qué clase de romance es esa? Eso es lo que yo digo. No es del amor. Yo eso no considero que sea el amor. Incluso la dependencia es una dependencia enfermiza. Totalmente patológica. Claro. Entonces, tenemos que recordar, como exponíamos antes, que el Tribunal Supremo nos dice que nosotros tenemos que tener sentido común. Tenemos que proteger nuestra vida, nuestra integridad física y nuestro patrimonio y nuestra familia. Y no podemos dárselo a cualquier desaprensivo que nos cuenta una película inconcebible y que además... Yo le decía, digo, cuando usted sabía que a esta persona ya le incumplía y le engañaba un día otra vez, usted seguía mandándole dinero y decía que sí. Pobre. Y se la había mandado por MoneyGram, por no sé cuánto... Digo, porque usted había utilizado la cuenta de Tomás. Pero hubiera enviado el dinero a cualquier sitio y en cualquier circunstancia y dijo que sí. Es decir, que no hay un cooperador necesario, sino que tú dices, mándamelo a cualquier país, a cualquier persona, a cualquier nombre, a cualquier cuenta. Y me llama mucho la atención. Y por eso creo que los servicios públicos de salud en el ámbito de salud mental debieran, en los servicios, desde el punto de vista de la sanidad pública, debieran estar mucho más atentos a este tipo de personas. No hay dinero, no hay recursos, no hay personal. Son personas muy vulnerables. Y no hay... Es una vergüenza también. Caen en manos de cualquiera. Y ellos lo saben. La salud mental de un asesinato dependiente de este país. Bueno, cuántas veces hemos tenido que hablar en este programa consternados como el siguiente caso que les vamos a contar. Que yo estoy tomándome tiempo el caso que hemos explicado, ¿verdad?, en este programa, en diferentes ocasiones, con la misma idea, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Está claro que no podemos caer en victimizar, o sea, criminalizar a la propia víctima por no protegerse. Pero hay que poner en énfasis lo que está diciendo el compañero. Es decir, hay muchísimos engaños y no es el sentido común, es que hay que exacerbar la protección que nos damos a nosotros mismos. Porque es verdad que en el 2021 salimos de una situación de aislamiento social generalizado y esos desaprehensivos se aprovecharon con un caldo de cultivo de un problema emocional o de dependencia o incluso... Agravado, además, durante el tiempo del confinamiento. De hecho, claro, es que... De paso, es un factor, es una variable que ha influido, efectivamente. Es una debilidad de la que se abrachan porque hay muchas personas que son seguramente personas muy buenas y admirables que piensan que todo el mundo es bueno. ¿Eso es? Pues no, la verdad es que lamentablemente las cosas no son así. Y se creen que el Estado está para protegerlo y que nunca les va a pasar nada. Bueno, perdónenme, pero vamos a quien se crea esto viviendo en España, verdaderamente que se lo hagan mirar. Porque no tienen ni media neurona. Hay que hacer un filtro. Eso es. Hay que hacer un filtro. Estamos obligados a hacer un filtro. Y además se atenúa y se disminuye la persona. Esto pasa mucho en los temas que nosotros también conocemos profesionalmente de las sectas. ¿Vale? La autorresponsabilidad de la persona mayor de edad que no está incapacitada, que tiene todos los elementos y todo el conocimiento, toda la información para saber lo que es pernicioso, perjudicial y las instituciones, o instituciones, entre comillas, este tipo de empresas o de personas que le van a sacar el dinero claramente desde el primer momento, la primera persona que debe autoprotegerse es cada uno. ¿Vale? Y lo tenemos que hacer. Y si no lo hacemos, luego lo que decís, el Estado casi nunca va a llegar a tiempo. Ahí estamos. Y desde luego creer que bajo ese paraguas tenemos protección, insisto, en fin, hay que tener una ausencia de neuronas importante. Mire, es tremendo. La verdad es que a lo largo de la temporada, ahora que se va terminando, una no puede evitar mirar hacia atrás, echar un vistazo, hacer una regresión en el tiempo. No mucho, apenas un año. Y lamentablemente hemos dado muchas noticias sobre maltrato a bebés o bebés que aparecían en vertederos, bebés que aparecían muertos en un armario. Verán, les tengo que contar que un padre ha sido detenido por golpear a su bebé, no es una forma de hablar, es un bebé de menos de un año. Pero le ha dado una paliza con tal violencia que la criatura en estos momentos está en la UCI. Es algo brutal. O sea, lo ha dejado moribundo, Sergio. Sí, además con costillas rotas y bueno, lo primero que dijeron fue que se había caído al suelo. Y el protocolo de funcionamiento de los propios servicios sanitarios pusieron en la derecha que las lesiones que tenía el bebé no eran propios de una caída. Era propio de un maltrato y de machacar a esa bebé. Muy violento, muy violento. Fue tremendo, tremendo. Ha sucedido en Palma de Mallorca. Sí, lo que quiere decir María José, creo yo, es cómo puede haber un ser humano, este tipo de alimañas, que puedan llevar a cabo este tipo de actos contra un bebé absolutamente indefenso. Yo no lo hubiera dicho mejor. Es difícil de imaginar y enlazando un poco con la noticia anterior, no solamente hay personas buenas y malas, hay personas que se aprovechan y les dejan. Es un ser perverso. Eso es, es decir, el llegar a estos límites de golpear, porque efectivamente los protocolos para este tipo de casos, los médicos forenses y cuando hacen este tipo de análisis dicen, bueno, ¿saben si es una caída o no? Eso es. Porque lógicamente ven primero la antigüedad de las lesiones y son de diferentes veces y una caída es un solo golpe. Y cuando tienen lesiones, nosotros conocimos varios casos que se han descubierto la interacción de los padres o de los cuidadores, precisamente porque han visto que eran lesiones, digamos, multidisciplinares en diferentes lugares. Y eso no es como lo del chiste de la caída y me he golpeado con la puerta. Dice, ¿14 veces estás golpeado con la puerta? No puede ser. Y entonces se sabe que ha habido una, lo que llamamos la teología homicida, o es decir, lo que llamamos la voluntad, el dolo, la intencionalidad. Esto es una auténtica barbaridad. Tiene que tener desde nuestro punto de vista todos los agravantes posibles, porque no se me ocurre ninguna situación de mayor vulnerabilidad de la víctima. Miren, dos datos para poner punto final a este caso. Los hechos, según fuentes próximas a la investigación, tuvieron lugar el pasado domingo en un domicilio situado en la capital de Levant. Como les he dicho, está en Palma, en Palma de Mallorca. La madre del pequeño, al parecer, abandonó la vivienda con la finalidad de pasar al perro y dejó al bebé al cuidado de su pareja. En ese instante, la criatura empezó a llorar, como hacen todos los recién nacidos, y el hombre le dio un beberón para intentar calmarlo, pero al no conseguirlo, se puso nervioso y empezó a darle golpes por todo el cuerpo, según explican las mismas fuentes. Cuando la madre de la víctima llegó a la vivienda, se encontró al pequeño sangrando y lleno de golpes. Las costillas y las piernas fracturadas. Esto tiene que ser, si fuera cinta, sería un atropello. Sí, lo han calificado, de hecho, como, en grado de tentativa, lo que es intento de asesinato, por la propia peculiaridad de la vulnerabilidad del bebé. Es más, ahora hay alguna pregunta, ¿es posible algún tipo de cimente en este tipo de casos? Porque es que no se merece siquiera ese tipo de cimente. Sí, mira, por mucho que nos cueste, luego, el enjuiciamiento es de cada caso en concreto. No sabemos mucho, ¿vale? Pero vamos a suponer que esta es una persona que tuvo un brote psicótico, es una suposición que hago yo simplemente desde el punto de vista de la criminología. Que tuvo un brote psicótico, que es una persona que tiene una situación de personalidad límite y que pierde el control de su mente por alguna circunstancia, y que al que tiene delante en ese momento, como pasó con la doctora Mingo, se lo lleva por delante, lo apuñala, o sea, una persona inocente, vulnerable o así. Es decir, puede ser, no sabemos todo lo que tenemos que saber, porque de verdad que no se me ocurre tanta maldad como para que alguien de forma consciente, voluntaria y deliberada pueda llevar a cabo este tipo de lesiones y partir en las piernas a un bebé. Las costillas, es que no puedo imaginarme esa madre cuando llegó de paseo al perro y se encontró con un bebé de menos de un año ensangrentado. Bueno, me voy a callar. Vamos a seguir hablando de bebés, bueno, un poquito más crecidito. Les hablo de una influencer, la granadina María Morales. Al parecer no deja que vea a su hija al llamarle presunto padre. Bueno, esto es un lío, pero que no se vayan a creer que acaba de suceder. Esto ya se remonta a años atrás. Esta pareja, además, habían tenido una relación de tres años como una pareja estable, como novios, no sabía muy bien cómo denominarlo. Pero el caso es que ella lleva prohibiéndole que vea a quien él dice que es su hija. Tenemos al abogado del caso, es Francisco Ballesteros. Muy buenas noches. Sí, María José. Encantado de saludarte de nuevo. Lo mismo, querido. Un enorme placer. Bueno, este es un asunto, decía yo, que viene de lejos, Francisco. Yo he dado, la verdad es que dos detalles, pero él asegura que es el padre de la criatura. Dice que todo el mundo lo sabe. Sí, vamos, es algo notorio, que es el padre de la criatura, es algo notorio, que todo el mundo sabe. Este es un tema que ya estuvimos tratando allí en vuestro programa hace unos meses. Lo recuerdo. Continuo. Sí, sí, pues continuamos con la lucha. Entre medias, desde aquella vez que nos vimos hasta ahora, ha habido una nueva denuncia por parte de ella, por un supuesto quebrantamiento, esta medida de alejamiento, que se archivó inmediatamente, pero sí con las consecuencias que todos sabemos cuando hay una denuncia por violencia de género, y es que él tuvo que pasar de nuevo por calabozo e ir al juzgado como detenido y tal. ¿Puedo preguntarle? Sí, sí, claro, quiere preguntar Alberto Martín, es colega tuyo también, abogado. Mira, lo que quería saber, porque lo que me llama la atención en este caso es que todo el mundo lo sabe, esas cosas no funcionan así. ¿En el registro civil a nombre de quién está inscrito el hijo? En el registro civil está inscrito solo a nombre de ella, porque bueno, nos hizo controlar la intencionalidad para poder privarle de poder estar con su hija estos primeros meses de vida. Y bueno, la presionista de todo el mundo lo sabe, bueno, al final nosotros residimos en Granada, Granada es una ciudad que es muy pequeña, no como el caso de Madrid, y a eso me refería que todo el mundo lo sabe, porque bueno, al final todos nos conocemos y nos llegan hasta a nuestros oídos incluso comentarios del propio entorno de la madre de que la niña se parece, que tiene toda la cara del padre, vamos, que tiene un gran parecido con el padre. Pero tendrá que hacer una reclamación de paternidad. Es lo que yo iba a preguntar, una prueba de paternidad, ¿no? Tiene que hacer una reclamación de su paternidad, algo que ella voluntariamente... Era un asunto penal y por otro lado se interpuso una demanda de filiación, demanda de filiación que por fin esta señora ya se ha dignado a recoger, porque la ha estado retrasando, ha estado retrasando el recoger esa notificación y bueno, nosotros teníamos conocimiento a través de la labor de Carlos García Barret, investigador que todos conocéis, por de que esta señora estaba en su domicilio y que iba el funcionario del juzgado para notificarle el tema este de la demanda y que bueno, pues que no habría para recoger la notificación, pero ya recientemente, ahora un par de semanas, pues ya sí que por fin la ha recogido con lo cual esperamos que el proceso pues ya siga su curso y se inicie. Si me permite, ella será la primera beneficiaria de que exista una paternidad, porque el padre tendrá una obligación económica, ¿no? Otra cosa es que ella no le quiera por algún motivo, pero como padre de la criatura, si se determina, tendrá una obligación económica incluso con carácter retroactivo que se puede establecer hasta cinco años para atrás y por lo tanto, primero la niña tendrá o el niño tendrá, la niña que en este caso es una niña, que lo merece un padre, que es importante no tener la situación de orfandad, que eso es fundamental y tendrá a alguien que le podrá proteger y ayudar desde el punto de vista económico. Y sobre todo no volverán loca a una criatura negándole quién es su padre. Porque supongo que una de dos o esta influencer sabe que no es el padre y esta niña llama padre a otra persona o esta influencer está engañando a su hija sobre quién es su verdadero padre. Y la verdad, esto sí que es perverso y el daño que van a hacer a esta criatura cuando sea mayor, o sea, esta individua a la que yo estoy viendo, espero y deseo que naturalmente este chico no sea el padre de la criatura. No, no, está claro que... Por el daño a la hija, no a ella. Sí, sí, no, está claro que el daño a la hija es irreparable y el poder privar... No, no, es irreparable, perdóname, es irreparable, el daño a la hija es irreparable. Moralmente. En los primeros años de la vida de una persona se está formando su personalidad de alguna manera. Quien sea esta criatura en un futuro, el tipo de relación que tenga, como esté en el mundo, va a depender mucho de estos primeros años. La verdad es que me cabreo con estos temas, la verdad no lo puedo evitar. Sí, además, si me permite, es que no se pone en el centro del problema el interés de esa chica, de esa cría. Esto es. Es que no se pone, es decir, muchas veces la política o las decisiones basadas en la foto, el vídeo, el reel, el YouTube... Oye, que esto no es un juego. ¿No te das cuenta que es como el mundo al revés? Quien reclama la paternidad siempre es la mujer. Pues aquí el padre. Aquí es el mundo al revés. Es decir, pues yo digo que la más beneficiada va a ser la madre. Si efectivamente es así... Vamos a despedir a Francisco Ballesteros con la esperanza que la tercera sea la vencida. Es la segunda vez que hablamos de este asunto. Estaba encallado, ahora había esta noticia que tú nos has comentado. Ella ha recogido esa citación. En fin, vamos a ver qué sucede. Muchas gracias y por el bien de la criatura, por Dios. Que nadie niegue quién es el padre. Si no lo quieres volver a ver, no lo veas nunca más, pero no le niegues a un ser humano. No le niegues la posibilidad de conocer de dónde viene, cuál es su padre, sea quien sea. Da igual, sea bueno, malo, regular. Pero esto es un derecho que tienen las criaturas. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Pero bueno, yo ahí veo la prueba de paternidad que no entiendo... Habría que saber, porque es una cosa excepcional, por qué esa niña está solamente inscrita en nombre de la madre. ¿Por qué la ha escrito la madre? No. Pero ¿cómo que no? Perdóname. Sí, en aquel momento la madre estaría sola. Eso es. Estaría sola sin la ayuda y sin la colaboración y sin la intervención del padre. Rompió antes. Porque si no es así, eso no funciona así. Eso es, rompió antes. Porque tú vas, eso es. Rompió la relación y niega que él sea el padre. O dijo que era... No, pero ella manifestaría algo. Ella diría padre desconocido. Eso es. Entonces lo pone a su nombre. Eso es. Vale. Él sabe esta situación y con esta situación convive y luego quizás regresan y luego desarrollan en pareja, van en pareja y dicen todo el mundo lo sabe porque están juntos, porque no sé qué. Pero eso no quiere decir que sea la hija. Claro que no. Eso es. Entonces ahora habrá que determinarlo en la prueba de paternidad. Si la madre cree, porque no ha contestado la demanda todavía, si la madre cree que él es el padre, yo creo que se va a allanar a la demanda. Porque además es muy cara este pleito y es muy cara la prueba de paternidad. Y la pueden condenar incluso a lo mejor por vía penal. O sea, se puede meter en un lío por vía penal. Efectivamente. Por encima de cualquier otra circunstancia, la protección de los más pequeños. Todos tenemos derecho a saber quién es nuestro padre y quién es nuestra madre. Y a veces las madres hacen unos juegos muy perversos. A veces creen que están haciendo bien o intentan tapar una mentira con otra mentira más grande. O están pensando en su propio beneficio emocional o están haciendo cábalas. Pero los hijos no son tus hijos, son los hijos de la vida. Gracias Sergio Cebolla por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Si tengo más a menudo aquí en lo presencial. Alberto Martín, como siempre, ya sabes que es una alegría para mí recibirte. Gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros, señoras y señores, nos vamos. Pero permítanme que antes de hacerlo les dé un buen consejo. Les quiero hablar de los guantes de Relax Quantic Nanotech. ¿Por qué les quiero hablar de estos guantes? Porque sé que hay muchas personas que sufren por una patología muy inhabilitante que es la artrosis de manos. Verán, existen muchos tratamientos para esta patología. Los analgésicos, los antiinflamatorios, los condroprotectores, la terapia física, el calor con baños de parafina. Qué sé yo, la fisioterapia. Pero es que ahora surge otro muy eficaz y muy cómodo. Son los guantes de Relax Quantic Nanotech. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y calor, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es muy fácil. Miren, aplican un botón y esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted descansa o realiza una actividad ligera. Se venden además con unos consumibles impregnados en sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama al 900-730-122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. 900-730-122. Y si los resultados no son los que les contamos, pues nada, me han dicho que los devuelven los guantes y les devuelven el dinero. Gracias, amigos. Mañana volvemos especial. Sucesos en el camino de Santiago. Será el día del apóstol, el día de Santiago. Sucesos en el camino de Santiago. Quedó. Chau.